... ... ... 50 años celebrando nuestras bodas de oro de haber estudiado en esta prestigiosa digna escuela Miguel Grau ... y también mi presencia es como ex docente que me honro de haber educado algunas generaciones que hoy son líderes en nuestro pueblo en nuestro distrito y en nuestra región de eso debemos estar orgullosos quiero rendir mi más alto homenaje a aquellos personajes que hicieron que construyeron esta escuela para nuestra educación y como aporte de mi delicada labor docente entre 1966 y 1992 feliz aniversario profesora Julia Alfaro bajo yet Bünor y aquí la historia se ve por la falta de señor force y la noche aquí esto es muy fuerte y aquí Y también, aquí está, con ustedes, acercándose A usted, los hombres de su docencia esta mañana, que soy Jimmy Gracias, gracias por su propia Gracias, ahí están Ahí están, su plana docente La institución objetiva, San Juan Bautista, fuertes los aplausos, ahí está También, la brigandina de sección, ahí está, la brigandina de sección, con ustedes El batallón visto, del colegio Asuntos El batallón, con su banderola, institución Santa María Reina Salamante, directora, profesores Muchas gracias, muchas gracias, señor directora Les harán sus amparos, la docente Ahí está, el gran marco de la gente, Juan Carlos Cáceres Les envío un abrazo, a los profesores de usuario, que los quiero mucho Gracias, muchachos Y también viene, la papa, ahí está Se lo viene, ahí está, muchas gracias al escolte Con las secundades, ¿dónde están las malas del primer radio? ¡Qué buena! Un abrazo fuerte para, ahí está, primero El futuro Es lo que sí Muchas gracias ¿Y dónde está la madre? ¡Me da un abrazo fuerte! Muchas gracias, madre de secundades Ahí está, con su salmiana Muchas gracias, queridas auxiliades Queridos, ahí está ¡Auxilada! ¡Estoy bien! Muchas gracias a sus auxiliares Muchas gracias, compañero Ahí está Segundo grado 81, 5, 15 ¿Dónde están las malas del seis grado? Ahí está Ok Ahí está Un abrazo fuerte para Los alumnos de un asesorio Con su profesora, bailarina Muñoz Muchas gracias, queridos alumnos Muchas gracias, queridas alumnas Ok, un tercer grado Señor, presente Paso de desfile, queridos alumnos Muchas gracias Que estará alumnado Cuarto grado Muchas gracias Con sus auxiliares, presente Con sus profesoras Que hoy nos acompaña Muchas gracias A los alumnos de cuarto grado Un abrazo fuerte, ahí está Por el estrado oficial Un abrazo fuerte, ahí está El batallón Del ejército peruano Ok, hacemos la invitación a todos ustedes Queridos padres, familia Queridos invitados Los invitamos A la inauguración del procedimiento En la institución Los alumnos del procedimiento Nadal Cuarto grado O De Alla